Y lo importante no es la cantidad de arroz, sino la cantidad de agua. La cantidad de agua va a ser la que usted, cuanto más sea mejor. Por ejemplo, yo eché tres, por ejemplo, tres vasos aquí llenos de arroz. Podéis echar más de seis vasos de agua. Es decir, en vez, por cada vaso de agua, de arroz, perdón, van a echar tres de agua. O incluso cuatro de agua. Porque no importa la cantidad de agua. Sí tiene que ser mucha agua. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el arroz hierva mucho. Y cuando el arroz hierva, que ya en este caso ya yo lo puse a hervir, ¿vale? Y ha quedado de esta manera. Tienen que hacer que el arroz se cocine. Y una vez que esté cocinado, tiene que quedar así como ha quedado este. Que no está ni muy duro ni muy blando, ¿vale? No tiene que quedar esa parte blanca que a veces queda en el centro. Porque eso todavía está crudo el arroz. Tiene que estar así transparente completamente, pero a la vez muy durito, ¿vale? Y entonces lo que van a hacer es coger y escurrir el arroz bien. Una vez... Una vez que ya... Bueno, escurrimos el arroz. Que ya hemos cocinado anteriormente. En el punto adecuado que hemos dejado. Vamos a escurrir bien. Vamos a tratar de escurrir lo mejor que podamos. Y lo agregaremos en la olla donde tenemos el arroz ya escurrido. Pero antes de escurrir el arroz, me he olvidado decirle que, bueno, yo lo escurro, pero lo lavo un poquito, ¿vale? Para que se quite todo, de todo el amidón que todavía queda en el arroz. Terminamos de escurrir. Y lo depositamos en nuestra olla donde estaba anteriormente, si lo deseáis. Bueno, una vez ya que está escurrido el arroz, lo que voy a hacer es echarle el aceite. Porque ya yo lo había cocinado con bastante agua y también le había agregado sal. La sal tiene que ser por lo menos dos o tres cucharadas grandes. Porque a la hora de escurrirlo, el arroz va a quedar ya en su punto, con su sal. De lo contrario, si quieren, no le echen sal al principio y ya después con un poco de aceite. El aceite lo pueden añadir en un vaso y pueden mezclar la sal con aceite y aplicarlo en el arroz. Así que yo le añado un poco así de un chorrito de aceite, si es de oliva mejor. O pueden y bien añadir, hacer un sofrito con ajo y cebolla, como a vosotros os guste. Y pueden, pues eso, añadirlo aquí. Lo revolvemos y ya lo dejamos en el número tres. En este caso vamos a dejar en el número tres, un poquito más. Para que se termine de coser el arroz. No lo revolvemos mucho, mucho, porque si no se pueden pregostar. Pero como podéis ver, el arroz ha quedado muy bonito, ¿ves? Entonces este arroz es el que yo uso para hacer mi dieta. Yo puedo comer toda la cantidad que me dé la gana, tres o cuatro veces al día, que de verdad que a mí no me engorda. Yo pierdo kilos comiendo arroz todo lo que me da la gana, comiendo legumbres, todo lo que quiero. ¿Vale? Todo lo que quiero. Y así es como yo uso el arroz para bajar de peso. Entonces, amigas y amigos, quiero decirles que por razones técnicas se me ha roto el... Bueno, tengo un problema con el ordenador, que no sé qué me es. No sé si le entró un vid o qué, y entonces no he podido editar. Así que voy a tener que hacer este vídeo sin tener que editarlo y les ruego que me perdonen porque yo quería hacerles hoy, la verdad, que es un buen vídeo sobre una dieta que estoy haciendo, la cual creo que notéis que estoy bajando de peso, la cara la tengo más delgada, tengo fotos que me he hecho, me hice ayer, para bajar de peso... Vamos, perdona, para que veáis como estoy bajando de peso, es decir, a partir de que veáis este vídeo en adelante, pues yo quiero que se fijen bien. Porque yo la foto que he hecho con la cámara, como tengo el ordenador ahora roto, por eso sé que no puedo subirla para que la veáis. Y fotos solas así en YouTube no me dejan, tengo que siempre editarla. Ahora mismo no tengo ningún programa para poder editar la foto junto con este vídeo, así que lo siento mucho. Ah, bueno, otra cosa que puedo hacer es ponerla en mi Facebook. Bueno, ya les dejaré... Tenéis un link de mi Facebook en la parte principal de mi canal, así que si ponen vida en Victoria 1 en el buscador de YouTube, les va a aparecer todo el canal mío y allí en la portada vais a ver a la mano derecha el link del Facebook, ¿vale? Y entonces yo voy a tratar entonces de subir mis fotos allí para que la podáis ver, por favor. Entonces, esta dieta que estoy haciendo es muy sencilla, muy sencilla, pero que va a ser muy eficaz para todo el mundo. Todo el mundo la va a poder hacer. Así que van a poder hacer el arroz como les enseñé, ¿vale? Que es muy sencillo, también es lo único. Yo, es como único yo lo hago, ¿vale? No lo hago normal para que si no tenga tanto carbohidrato. Y lo que hago también, perdona, que estoy sudada por el calor del fuego. Y lo que hago también es no comer frito, para nada, nada frito ni una cosita. El pan que como va a ser solamente dos rebanaditas de pan tostada al día. Solamente dos rebanadas. Nada más van a comer de pan en todo el día. Azúcar, solamente la suprimo, suprimo de todo el azúcar, pero solamente me quedo comiendo dos. Cucharadas, es decir, pueden ser, pueden usar una cucharadita de azúcar y una de miel o dos de azúcar. Bueno, la suprimo, digo, de todo no, bueno, un poco, ¿vale? Bastante, bastante. Y solamente eso lo que van a comer de azúcar en el día entero. No podéis comer nada más de azúcar. Si tenéis ansiedad de comer algo dulce, pueden comer frutas, bananas y demás, ¿vale? Sumos, frutas que sean muy dulces. Yo en este caso el plátano, como también engorda, hay un tema, es un dilema. Uno dice que engorda, otro dice que no. Pero a mí me fascina tanto el plátano y me puedo comer hasta 8 y 10 plátanos al día. Por lo tanto, me he castigado y solamente me he puesto, solamente he puesto, me he puesto a comer solamente un plátano al día. Así que no puedo comer más en el día. Por lo menos yo me he puesto ese, ese, porque me gusta demasiado, ¿vale? Como tiene magnesio y demás son muy buenos, la verdad. Entonces, también lo que podéis, es lo único que yo hago en esta dieta de suprimir, es decir, los fritos, el pan en gran cantidad, los fritos en gran cantidad, completamente. La azúcar, dejo, no la suprimo de todo, pero como solamente un poco, dos cucharas al día y, ¿qué más? El arroz lo cocino, sí. Pero lo demás ya puedo comer, yo por lo menos como todo lo que me da la gana, es decir, como legumbre todo lo que quiera, todas las frutas, todas, menos plátano, todas las como por cantidades, las verduras también, frutos secos, muy importante que comáis frutos secos unos cuantos, todo lo que podáis, ¿vale? Pero, bueno, todo lo que podáis con justa medida también, porque, por ejemplo, si comen cacahuete, el cacahuete también engorda mucho, ¿vale? El cacahuete por lo menos es lo que más engorda, uno de los frutos secos que más engorda, así que con ese tenga un poco de límite. Las demás frutos secos moderados pueden hacer incluso una mezcla de varios frutos y molerlo, y podéis usar también las semillas de chía, la semilla de lino, todo eso podéis buscar en la web, ese tipo de frutos secos, ¿vale? La chía, perdón, y el sésamo también podéis buscar, la jonjolí, todas estas frutas, frutos secos y semillas, podéis hacer una mezcla de ellos, que yo lo hice, yo hice un batido, es decir, cogí, lo voy a mostrar ahora, y batí todo lo que es los frutos secos, ¿vale? Con semillas, y he hecho un polvo, que le añado una cucharadita nada más a la leche por la mañana o al yogur, ¿vale? Y quiero que lo veáis, mirad, ese polvo ahí tiene todas las semillas, tengo lechazón, jolí, y muchos, muchos, muchos frutos secos. Déjame ver si está grabando esto, perdonadme, porque suena muy bien, acá te pienso que se ha acabado la batería, algo así. Entonces, amigas y amigos, esto es todo lo que estoy haciendo yo, lo que es, lo que es, en la dieta, lo que es la alimentación. Es importante que vosotros tengáis en cuenta que si van a hacer una dieta para bajar de peso, no pueden dejar de comer de todo carbohidrato, porque entonces también van a quedarse flácidas. Es importante que comáis también mucho colágeno, ¿vale? Pueden comer mucha gelatina, comer muchas proteínas también, para que cuando bajen de peso no os quedéis flácidas, ni perdáis tanto volumen en el busto. También es otra cosa que es muy importante, que se pierde tras hacer el busto, pero podéis, podéis darse masajes, pueden darse masajes con, bueno, con una de las cremas que yo enseñé, que a la mano izquierda, hay un círculo así con un signo de interrogación, ¿vale? Y ahí pueden pinchar, bueno, ahí pueden ver, bueno, es que ahora no voy a poder hacerlo, ahora que me acuerdo, claro, no puedo editar, no puedo ponerles enlaces, pero pueden mirar en mi vídeo que os enseño unas cremas para aumentar el busto. Esa crema tiene, está a base de varios aceites y pueden añadirle en esa crema otra aceite, manteca, que yo no la añadí en su tiempo, pero ahora sí lo he hecho, y que es muy bueno, como le pueden añadir manteca de karite, manteca de aguacate, manteca de coco, ¿vale? Muchas mantecas y aceites que sean buenas para el busto, muchos aceites que sean naturales, bueno, aparte de la crema que yo, esos aceites que le añadí a la crema y aceites esenciales, si pueden conseguir esas mantecas que les dije anteriormente, sería muy bueno. Entonces se dan masajes como les he enseñado, ¿vale? En el busto y también pueden usarlo para el trasero, para que así no perdáis esa grasa también en esta zona. Recuerden que es importante que hagan ejercicio porque también así van a evitar menos flacidez, por lo menos en el busto. Es importante que en esta dieta sí tengáis que hacer ese masaje con grasa en el busto para que no la perdáis de todo y se mantenga durito, no se queden flácidos. Entonces, bueno, esto y bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya les pasaré la foto por el Facebook para que me veáis como estoy ahora, aunque he bajado 7 kilos, pero no tenía foto anteriormente, pero quiero que a partir de ahora en adelante me veáis cuerpo en las fotos de mi Facebook y veáis como yo voy a ir evolucionando, a ver si cada mes puedo hacer yo un vídeo de cómo voy evolucionando, ¿vale? Si yo veo que resuelvo el problema del ordenador, pienso hacer de nuevo este vídeo, ¿vale? Dejándoles también todo lo que les he dicho bien, dejándoles fotos, dejándoles descripciones de los alimentos que serían buenos que tomen, que coman, las bebidas. También estoy, en esta dieta estoy incluyendo la bebida que les enseñé anteriormente, en el vídeo anterior, la semana pasada, que ayuda mucho a perder peso. Ya les comenté de que un amigo mío había perdido unos 20 kilos en dos meses. Bueno, él me dijo en dos meses, yo creo que puse en el vídeo un mes, me parece, no me acuerdo si dos, pero ayer le estaba hablando con él y me especificó bien que en dos meses él había perdido esos 20 kilos con esa bebida. Y incluso me dijo que, bueno, hay cosas que él come, y hay días que come cosas y hay días que no come. Y entonces, pero ha perdido peso bastante con eso, yo también la estoy incluyendo, y desde que he incluido esa bebida, hace una semana, atrás he pedido dos kilos en una semanita. En menos de una semana he pedido dos kilos con esta bebida. Así que tengáis en cuenta estas cosas. Les juro que me perdonen si estoy hablando mucho, pero estas son cosas muy importantes y los detalles son importantes. Bueno, les doy gracias porque me habéis recibido este vídeo y creo que han entendido mi condición en la que me encuentro ahora. Y por favor, les juro que me perdonéis. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis suscriptores y para todos los que perdóname que no les había saludado antes y aquellos que me visitan por primera vez. Mi nombre es Sandra. Recuérdense que suscribísse gratis y seréis uno de los primeros de recibir mis vídeos. Ya les digo, voy a ver si esta semana resuelvo el problema del ordenador. Amigas y amigos, un beso y un abrazo para todos y cualquier cosa dejadme en los comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta, me lo dejáis en los comentarios. Adiós, adiós, adiós.